¡Aiden! ¿Qué haces ahí? ¡Hijo! ¡No vengo en el piso! Se piensa mejor que yo. No, no puedo creerlo. ¿Qué te tocas, Aiden? ¿Por qué estás tirado en el piso? Yo no lo he dejado de ir. ¿Quién? El abraco. ¿Y qué haces? Y hace ver cosas. En mis sueños. Tú sabes que no vas a superar. No pasa nada. Eso es lo que vos crees. Te equivocaste, Reichen. Es que lo decís. Ya no está más con nosotros. Y yo nunca lo he. Y nunca lo he. Noa, espérame acá. No te vayas. Quédate acá. Y si ella nunca duerme, entonces no está en peligro. Noa, noa, te vayas a salvar. ¡Faco! ¡No, Faco! ¡No! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡No! ¡Tengo muy bajas de que decirte! ¡No! ¡No! ¿Escuchaste hablar de este video? Veo un video... ...que tiene imágenes colorosas. ¡Rebeca! ¿Pero vos? ¡No me asusté que lo haces vos! Te voy a encontrarse. ¡No! ¡No! ¡No lo busques! ¡No lo busques, por favor! Unos abrazos. Unos abrazos. ¡No! 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 ¿Va a querer limpiar el pulito? ¡No! 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 ¡No!